La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Bueno, estuvimos haciendo las fotos de la etapa de Cosmopolitan Espero que les guste, la pasamos muy bien, un poco rápido Así que les mando un beso y nos vemos para la próxima etapa